Vende tu casa hermano, yo soy Baltasar Hernández y tengo un equipo muy fuerte y grande atrás de expertos de marketing que están especializados en vender tu casa de manera rápida, para eso se hace una estimación de valor un avalú que también no tengas que pagar, aunque sepas cuánto realmente vale tu casa pero más importante aún, este equipo de gente que está dedicado todos los días 24-7 anda buscando los compradores exactos para una casa como la tuya ellos buscan, dependiendo si es un terreno, busca gente que quiere invertir en ese terreno si es una casa, familias que se adapten a ese tipo de casa, o si es una bodega, empresas que quieran bodegas de ese estilo en renta, en venta, si de verdad quieres venderla rápido y seguro hermano, ven con nosotros aquí, dale clic abajo a la información, te vamos a explicar claramente cómo funciona para que tú te sientas cómo esto se puede lograr de manera eficaz somos Grupo Exe y los dueños confían tanto en nosotros que vendemos en abundancia